Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cubanos en Miami salieron a las calles este pasado domingo 2 de octubre en respaldo a las protestas que se han reportado en los últimos días en la isla tras el apagón masivo registrado en el país por la ineficiencia de la dictadura castrista se llevó a cabo en el emblemático restaurante Versalles de Miami en donde cientos de cubanos se han congregado para enviar un mensaje de apoyo a sus compatriotas que dentro de la isla siguen en las calles exigiendo libertad. Rosemary Almeida Tapia, conocida en redes sociales como Alma Poet y novia del activista cubano Arián Cruz Tata Poet, fue secuestrada por el régimen castrista en medio de los actos represivos que acontecieron durante el transcurso del pasado sábado en Havana. Cruz relata que ambos se toparon en una protesta en línea y efe donde se originó una escena de violencia por parte de los esbirros que él mismo califica como brutal, nos detuvieron un tiempo y de repente la seguridad del estado, la policía y grupos de respuesta rápida comenzaron a dar golpes de una manera brutal, incluso a menores de edad, mi pareja lo único que hizo, aparte de auxiliar personas que estaban siendo golpeadas, documentó y grabó un poco lo que estaba sucediendo, dijo el activista cubano. El sacerdote católico Kenny Fernández Delgado bendijo este pasado sábado a los cubanos que se han lanzado a la calle en diferentes localidades del país para protestar por la difícil situación que atraviesan en medio de un apagón generalizado, escasez de alimentos, agua y cortes de internet. Saludos a todos los manifestantes, a todos los que están exigiendo sus derechos en las calles, sus justos reclamos de luz, agua, comida, libertad, dijo el padre Kenny en un breve mensaje en un video publicado en sus redes sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó este pasado viernes a Cuba aprobar una visita al país para revisar la situación del colectivo Dama de Blanco, al que el organismo otorgó medidas cautelares hace casi 10 años. El gobierno cubano alegó a la CIDH en una resolución que no le ha entregado al organismo una respuesta que permite indicar que viene adoptando medidas para proteger los derechos de las integrantes del colectivo. Se trata de la primera vez que la CIDH pide a Cuba una visita en persona en el marco de unas medidas cautelares. Seguridad cubana torpedea acercamiento a Estados Unidos. La devaluada seguridad del Estado podría haber montado una operación para torpedear el enésimo intento de distinción entre La Habana y Washington y de paso deslegitimar la rebelión popular en las calles cubanas. Una fuente del Minit dijo que habían negociado con la FBI la suspensión de vuelos desde Miami hacia La Habana y Varadero, esgrimiendo datos de inteligencia sobre pasajeros que supuestamente llevarían dinero para promover la subversión interna. Cubanos de ambos lados están hartos de la vieja cantaleta castrista de acusar al enemigo de todos sus males y que casi están vacunados ante la falicia del decadente Palacio de la Revolución, que conoce su descrédito, pero que encubre operaciones de calado con ruido mentiroso. Tercera noche de protestas en La Habana terminó con enfrentamientos con la policía, calles cortadas al tráfico desde Guanabaco hasta Bolleros, cacerolazos desde Párraga hasta Miramar. La capital de Cuba se iluminó con la chispa de la rebelión en medio de la oscuridad del gran apagón, mientras se escuchaban cánticos de libertad y el régimen articulaba la única respuesta que conoce la represión, la aparición de focos de protestas por toda la capital. A su vez en redes sociales circulaban videos con imágenes de represores vestidos de civil y armados con garrotes cargando al pueblo. En el vedado se repitieron las escenas de turbas de jóvenes armados con palos corriendo por las calles para amedrentar, golpear y detener a los manifestantes. La presencia de agentes de la Policía de la Seguridad del Estado y de las brigadas de respuesta rápida se incrementó.